El programa de Alcohólicos Anónimos Un espacio que se ha destinado para el encuentro de las personas que padecen esta enfermedad que tiene graves repercusiones a nivel mental, emocional y físico, no solamente en el individuo que la padece, sino también en todo su círculo social, en sus familiares y también en el área laboral, por supuesto. ¿Cuáles son justamente las consecuencias que esta enfermedad trae a la población? ¿Cómo se vive siendo un alcohólico? ¿Cómo se vive con un familiar que padezca esta enfermedad? Todo eso lo vamos a hablar el día de hoy acá en nuestro programa. Nathalie Vitesny, como siempre, les da la más cordial bienvenida a Soluciones en nombre de un maravilloso equipo técnico y de producción que, como todos los días, lo hace posible. De inmediato les invitamos, como siempre, a que participen desde ya con todos sus comentarios y las dudas que tengan respecto a este tema a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba solucionesgb. Hoy utilizamos el hashtag o la etiqueta Soluciones Alcolismo. Justamente presentamos a las personas que nos van a estar acompañando el día de hoy para debatir respecto a este tema, porque probablemente tenemos a una persona que padezca de esta enfermedad muy cerca y no lo sabemos. Hoy vamos a darles todas esas herramientas para poder identificar a un posible alcohólico y saber cómo podemos ayudarlo. Eso es muy importante. Damos la bienvenida entonces a Yelena Llanes. Ella es psicólogo clínico, además, presidenta del Colegio de Psicólogos del Estado Miranda y colaboradora de Alcohólicos Anónimos. Muy buenos días. Así es. Gracias, Nathalie. Sobre todo, gracias por esta nueva invitación a tu programa. Gracias a ti, Yelena, por abrirnos un espacio nuevamente en tu agenda para conversar acerca de este tema que es, sin lugar a dudas, muy interesante, porque se convierte inclusive en un problema de salud pública. Así es. Y lo vemos desde un punto en específico. Gerardo Jiménez, médico y sexólogo, también nos acompaña el día de hoy. Además, colaborador también de Alcohólicos Anónimos. Sí, señor. Los llaman custodios A. Sí, señor. Gracias. Buenos días, doctor. Bienvenido. Gracias. Es importante todos estos aportes que vamos a estar haciendo a la población a través de tu programa, puesto que realmente hay que entender el alcoholismo y todo su espectro. Así es. Iniciemos por lo fundamental. ¿Qué es el alcoholismo? Mira, pregunta interesante. Vamos a procurar decir palabras bien sencillas. Hay tres características del alcoholismo que hay que dejar clara. Es una enfermedad con tres aspectos importantes. Una enfermedad progresiva, que va haciéndose cada vez más compleja desde el mismo momento en que una persona toma la primera copa de alcohol. La segunda, que además de progresiva, es irreversible, que llega a un punto en que llega a tal grado en que no puede echar para atrás. Eso la convierte en la tercera característica, que es incurable. Y esas tres palabras que son bien duras, que luce muy duro para la persona escuchar. Pero sí, progresivo, irreversible e incurable son las características del alcoholismo, que es una enfermedad. No es una sinvergüenzura, una mala pata que hace la gente. O mal hábito. O mal hábito. Realmente es una enfermedad que la única cosa que se necesita para que se inicie es probar la primera copa de alcohol. Sí, definitivamente tenemos que tomar en cuenta de que por ser una droga socialmente aceptada, porque es necesario que yo haga hincapié en esto, no solamente el alcohol sino también el tabaco son drogas socialmente aceptadas. Y de una u otra forma van a causar esa dependencia física, como lo decía la licenciada Yane, en vista de que no solamente la persona va a ir de manera progresiva. Hay momentos que se empieza a hacer como una tolerancia a lo que es la cantidad de sustancia que se está ingresando al organismo. Y un momento en que se va a pedir más y más y más y más. Y es por eso que las personas pueden llegar a un punto de estar todo el tiempo ebrio y su necesidad o su estado, como decir, para ellos normal o para estar tranquilos, es estar ebrios. Y lo otro es, como ya también lo planteaba, incurable. ¿Por qué es incurable? Porque dentro de todo tal vez yo puedo controlar la bebida, tal vez en algún momento la deje por completo, pero nuestras células van a mantener una memoria. Y apenas logren de nuevo entrar en contacto con la sustancia se va a desencadenar. Es decir, que es una adicción. Sí. Totalmente. Es una adicción que es importante que la gente lo sepa, que no es que, bueno, yo tomo hasta donde yo quiera, sino que realmente como adicción hace, te invita a que sigas, sigas, y que por mucha voluntad que en el momento tengas, se te impide por la misma adicción pararla. Por eso se requiere toda una cantidad de ayuda que ya vamos a hablar más adelante. Pero es una adicción que es más fuerte que la misma persona. Y solo se llega ahí consumiendo, consumiendo, diciendo, sí, ya yo puedo, me tomo una más y yo lo voy a poder controlar, yo lo voy a poder controlar. Y cuando entienden, no lo puedo controlar, ya estamos hablando de alcoholismo. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud establece como un estado de consumo excesivo de alcohol cuando una persona ingiere más de 21 tragos a la semana. Pero, ¿se considera el exceso, el consumo excesivo de alcohol, alcoholismo? De eso vamos a hablar al regreso. Hacemos la primera pausa, amigos, les recordamos que pueden participar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba solucionesgb. Hoy recibimos todos sus comentarios utilizando el hashtag o la etiqueta solucionesalcoholismo. Ya venimos.